Dejen de pelearse. ¿Qué pasó con Neymar antes de que ya prácticamente hoy se anuncie en las redes sociales, en un diario español, su amigo Dani Alves, de que ya está a punto de firmar su contrato con el PSG? ¿Qué pasó con Neymar? Es un tipo que estaba evidentemente tensionado, ¿no? Porque tiene una serie de... De un lado le están diciendo, quédate, de otro lado te están diciendo. ¿Pero qué pasó? Ah, bueno, se peleó con Semedo, que es un jugador portugués joven. Que acaba de llegar al equipo, a Barcelona. Ese es de Benfica, ¿no? Sí. Pero este peleitista con Carvajal también, en los últimos días... Creo que perdió, ¿no? La pelea perdió. Sí, Semedo, creo que no le aguantó ningún tipo de respuesta, de insultos, de golpes. Y se va del entrenamiento, Neymar. Se va, Semedo se se queda. No, y si lo dejan, si lo sueltan, Semedo le pega. Sí, claro. Porque Semedo, durante la jugada, no arrugó para nada. Mucha personalidad la de Semedo, ¿no? No, está bien, no tiene por qué permitir, por más que sea Neymar, que venga a patearlo en la práctica. Y Neymar quiere como que encararlo, y alguien lo salva y lo frena, ¿no? Como cuando te vas a pelear en el barrio. Cherano es el que interviene, ¿no? Para apaciguar un poquito a los ángeles. Ha estado a punto de pelearse en las últimas dos semanas como tres veces, ¿no? ¿Con Carvajal? ¿Con Carvajal? Ahora con Semedo y una semana antes de Jumbo. ¿Qué pasa con la cabeza de un jugador como Neymar, donde rondan 408 millones de euros? Tiene presión de todos lados. Pero mira qué pasó durante la semana. Tenemos la imagen de lo que pasó para que luego Semedo no arrugue y vaya al golpe con él. Porque mira, en la práctica, mira cómo le va a Neymar, mira, pa, va a patearlo. No para tanto. En un reducido, ¿no? Si va a ir a patear, en la rodilla, en el pie de apoyo, en la derecha. Mira, pa, pa, pa. Para mí en esta jugada Semedo le debe haber dicho algo y ya tenían ahí. Por lo menos pídele disculpas, no hay que levantarse. Eso sí. No pasa, un jugador joven, nuevo en el plantel, no puedes ir así a patearlo. Mira. Recordemos que Semedo es lateral derecho, ¿no? Ese lateral derecho que incorporaba. ¿Por qué lateral derecho? Y por esa banda, por esa banda Neymar, la banda de Neymar suele recotarse, ¿no? Intentar desequilibrar al rival. Esto lo tomó Marcos como un patadón deliberado, ¿no? Y Semedo de repente. No te toman y te tiras al pecho. No te la paviento, Raúl, por favor. El jugador reducido. Si te es un llorón en la cancha. Te ha seguido a ti, olvídate. No, no te loco. Todos cobran, todos cobran cuando jugamos. Bueno, cabra pa' dentro. La gente que nos conoce, que no sabe cómo eres tú. Te ha seguido a ti. No, pues, pero... Mira, pero, ¿qué pasa con la personalidad de Neymar, doctor Montón? No te estoy diciendo, está en un momento tenso. No, no, pero... Tiene antecedente. Juegos de Peñarol. Final Santos-Peñarol de la Copa Libertadores de Amelia. Ahí está Neymar. Neymar y Ganso, uno de los apoderados, ¿no? Neymar, Neymar ataca. Del uno a uno, creo que no. Es el 2011, ¿no? Termina coronándose el peche. ¿Qué? El peche. Pez. Los santos. ¿Qué pasa? Ahí está Neymar repartiendo patadas. En la Copa Confederaciones del 2013, también en semifinales, jugaba Brasil frente a Uruguay. Va a hacer un tiro de esquina a Neymar. Pasa Álvaro González por su costado, algo le dice, y Neymar le manda un besito mientras se retira del uruguayo. Es provocador, ¿no? Es su forma de vivir, su personalidad, lo hace ser así. Provocador siempre en la cancha. Se la deja Neymar a la defensa. Este es Brasil-Portugal, 2013. Se la deja Rui Patricio y... No, pero creo que la Simar, o sea, no se puede estar andrasco con Neymar porque no se caracteriza por ser un antipático. Lo que pasa es que, a ver, estamos hablando de un 4-in-4. Además, que la Copa América nos declaró tranquilo, ¿no? Sí, pero... Fue para el Chuyo, ¿no? No, no, no fue otra, pero ahí lo agarramos en exclusiva para Telefoto y se paró y declaró. Y que le dejó su chiquita siempre. Sí, sí, sí. Recordemos que este Neymar no es el Reymar que llegó a Barcelona, ¿no? Es un Neymar ya una megaestrella. Ahí sí está con Xavi, no está, es un Barcelona. No, pero cuando llega a Barcelona, no es la megaestrella que llega. Un hincha del Manchester City que dice que ya hay a Turé en la espalda y va también. Ahí sí va y lo provoca el hincha, ¿no? O sea, se te pega, se te tira, se te tira. Pero Neymar, yo sigo insistiendo, no se caracteriza por ser un jugador que le pega todo lo que se mueve, es un talentoso. No, no le pega. ¿Qué pasa? A él lo revientan a patadores siempre. O sea, yo creo que... Pero es un tipo coincido contigo, que está pasando un momento tenso. Pero primero dices que con 400 millones, ¿qué tensión puede tener? ¿Qué problema? Tremidas vacaciones, rodeado de mujeres. Arranca la temporada de gol Barça y le va a recontravir. ¿Qué tensión puede tener, hermano, por favor? ¿Qué problema tiene este muchacho? ¿Qué problema tiene en su vida? Lo que le dijo a Piqué. Yo creo que el protagonismo que quiere tener Neymar no lo va a tener en Barcelona mientras está Messi en ese equipo, ¿no? ¿Pero qué quiere? ¿Que no reaccione acá? No está contra Murillo en la Copa América. Pero él es el primero que tiene la pelota, ojo. En la Copa América, ¿no? En el partido de Colombia le termina ganando a Brasil 1-0 en la Copa América. Él le tiene un pelotazo a alguien. Y después Murillo le va a pedir explicaciones y el otro medio lo cabecea. Ese tema del protagonismo, Omar, creo que también es... Supongo que es provocador de por sí en su forma de sentir el fútbol. Y también su personalidad, ¿no? Ahí está. Y también cuando gana la medalla de oro, después viene el chiquillo... Venía siendo muy criticado acá, ¿no? Los Juntos Olímpicos te acuerdas de ganar la medalla de oro. Muy criticado, ¿no? Y va y le responde algo a un hincha que estaba... Se acaba de ganar la medalla de oro, la primera en la historia para tu país. No puede racionar así, o sea, en momentos de felicidad por lo menos cálmate un poquito, ¿no? Toda la revancha de todas las cosas que le decían, ¿no? Que mejor jugaba Marta, ¿no? Marta fue la mundialista femenina de que tiene Brasil. Ahí está el abrazo con Semedo, ¿no? Claro. Semedo medio frío, él hace la batería, abraza, pero Semedo como crece. Ya, ya, ándate al París a Germén nomás, ¿no? Porque no le para mucha pelota. Semedo es el que lo llama, Semedo es el que lo llama para abrazarlo, ¿no? Porque le hace unas palabras, ey, le dice, ¿no? O ney, le dice. Ahora, ¿en qué medida él quiere seguir, quiere ser el rey y ya no subordinarse, pues, a Messi, ¿no? El dueño era que era su gran amigo. Sí, pues, pueden ser patas, pero está agarrando el protagonismo. Ayer va a ir el partido y agarra el balón y él quiere hacer todo también lo que normalmente hacía Messi en el Barça. Lo que hizo con la ayuda, ¿te acuerdas? En el partido que se llevó como a seis jugadores. Exacto, claro. Aparte, Messi tiene 31 años, creo, ¿no? Neymar tiene 25, o sea, en tres años más, Messi, imagino que a los 34 años. Messi ha renovado. Está cerca el retiro y él se irá. Messi acaba de renovar el año pasado por cinco temporadas más en el Barcelona, ¿no? O sea, también que se vaya, en todo caso, ¿no? También que se vaya. Si te quiere decir, te vas. Si quieres irte, te largas. Si te vas simplemente. Tienes una oferta millonaria, te vas simplemente y no se están tospavientos y te vas por la puerta grande. Yo creo que eso.